El doctor Ramón Nogueira junto a la directora de Acción Social Lorena Peláez, la directora del Centro de Día Solange Navarro y la directora para la Niñez María Rosa López nos comentan acerca de la incorporación de nuevos profesionales al Centro de Día y de talleres y actividades que se han incorporado. Bueno, acá nos encontramos en la Secretaría de Salud y Acción Social. Estamos con el director de Atención Primaria, el doctor Ramón Nogueira. La directora del Centro de Día Solange Navarro y la directora de Niñez María Rosa López. Queremos informarle y contarle a la población lo que estamos trabajando conjuntamente con el Centro de Día y lo que se está articulando y lo que se viene haciendo. A propósito de lo que decía muy bien Lorena Peláez, lo que queríamos tratar de transmitir el Centro de Día de hace muchísimos años es un dispositivo importante en todas las acciones vinculadas con la Secretaría de Salud y Acción Social, vinculada sobre todo en la red de contención que presenta nuestro municipio con un grupo etario determinado. Y si bien es un dispositivo ya generado de hace muchísimo tiempo, esto no quiere decir que sea algo estático, quieto, una imagen fotográfica, sino lo que queremos transmitir justamente es eso, que permanentemente, así como cambia la sociedad, cambian situaciones, cambian también las estrategias de trabajo permanentemente que nosotros estamos implementando en el Centro de Día. y a propósito de esto queremos justamente informar y transmitir a la población en general nuevas estrategias de trabajo, incorporación de nuevos profesionales, entre ellos una psicóloga para darle más horas de trabajo y más cobertura a la población del Centro de Día, con una psicóloga que en este caso es Bernarda Tiberio, también con horas de trabajo del equipo de psicopedagogía de los Centros de Atención Primaria, a los fines de articular estrategias de trabajo entre la atención primaria y el Centro de Día, y también a la par articulando otras acciones nuevas que se desarrollan de acuerdo a problemáticas nuevas que van surgiendo, como son acompañantes terapéuticos, que son para una población determinada, que también sirven como apoyo o de manera de apoyo institucional al trabajo tan importante que realizan permanentemente la directora del Centro de Día y la directora de Niñez. Dentro de las estrategias también que estamos implementando está una actividad que es la del equipo de psicología propia del Centro de Día, que sería el taller para padres que está a cargo de los psicólogos que son parte del equipo del Centro de Día. Y después también tenemos la articulación con atención primaria, con el Centro de Atención Primaria, donde participa un equipo de psicología de atención primaria que brinda dos tipos de talleres, el taller de juegos y el taller para el personal propio de la institución Centro de Día, en el que se trabaja en talleres permanentemente con psicólogas del Centro de Atención Primaria. A la comunidad de Maipú, bueno, queríamos, con lo que decía Ramón y Lorena, a contarles que debido a la demanda de la matrícula del Centro de Día, que siempre va creciendo, y los cambios de la sociedad, de nuestra comunidad, como decía también el doctor, nosotros no podemos mantener una actividad estática y fija en el Centro de Día. Día a día vamos acomodándonos ante la demanda o la temática que tiene cada una de las familias o de los niños que ingresan. Hace unos días hemos tenido reuniones con los directivos de la Secretaría de Salud y Acción Social, pidiendo más interacción, más colaboración en cuanto a la ayuda profesional. ¿A qué se me refiero? Teníamos solamente una psicóloga dentro de la institución para 115 niños. Ante esta demanda, ante esta solicitud, el doctor Ramón con su equipo nos presentó a Bernarda Tiberio, que la verdad que es importantísima la colaboración, la participación de ella, ya que la licenciada Moran se encuentra trabajando de 8 a 12 del mediodía y Bernarda se nos integró al equipo de 11 a 3 de la tarde, que es el horario de finalización del centro. También se ha sumado el equipo de taller de juegos que trabaja los días miércoles en el Barrio Unión. Felizmente está trabajando con nosotros los días viernes para colaborar con cada uno de los grupos que tenemos dentro del centro de día. Ellas se han integrado muy bien al equipo de trabajo, también están observando cómo trabaja cada uno del personal con cada uno de estos niños. Y hoy tuvimos una reunión muy interesante en la cual todos comentaron las demandas, por ahí las fortalezas que hay en el centro o las debilidades que tenemos en cuanto a abocar algún problema, en especial un problema de conducta, alguna crisis que algunos de los niños a veces llegan a tener, y cómo debemos también manejarnos ante la gran matrícula que tenemos, que no es poca, que también está presente a veces ante un problema de conducta. La verdad que estamos muy contentos ante estos cambios que creemos que son positivos para el mejoramiento de la institución, que también van a llevar un cambio positivo a las otras instituciones que ellos también recorren en el partido, como las escuelas, cuando van a hacer actividades al polideportivo, porque es la misma matrícula que circula durante todo el año, no solamente en el centro de día. También tenemos la incorporación de la licenciada Ana Berardi los martes y los jueves. Antes nosotros llevábamos a los niños a las salitas a cada uno de los turnos, ahora la licenciada se encuentra compartiendo con nosotros toda la mañana del martes y jueves. Lo vemos muy factible, muy favorable a este cambio, también para el manejo de las combis, de las chicas que recorren toda la mañana que llevar y traer a los niños. Y bueno, la idea de informar a todos ustedes, a la comunidad, estos cambios que si bien son muchos, porque se han incorporado muchos profesionales a nuestro equipo de trabajo, son cambios para apuntalar, como siempre decimos, a las familias de Maipú y a que cada uno de nuestros niños crezcan íntegramente, sigan siendo contenidos y en un futuro tengamos niños sociables y bueno, como siempre decimos, no tengamos que depender de la Secretaría de Salud o del centro de día para ayudarlos al crecimiento familiar. También tenemos mucha más información que se la vamos a pasar a María Rosa en cuanto a la comunidad. Bueno, muy buenos días. Quería comentarles también que el día domingo a las 10 de la mañana en el centro de día vamos a recibir a la gente de Rotary Club que realmente este fin de semana se están reuniendo en nuestra ciudad y nos van a llevar un obsequio muy grande que realmente los niños lo van a disfrutar porque son juegos para ellos que los vamos a poder colocar en el patio y así poder disfrutarlos. Invitamos a toda la comunidad si nos quieren acompañar a las 10 horas del día domingo. Y bueno, y aparte realmente estamos trabajando muy bien y en compañía con todo el municipio. También quería contarles que de la biblioteca una vez por semana se acerca una de las chicas también a dar los cursos a los chicos y a partir de esta semana también se va a incorporar Florencia Aspitia que también va a ser su parte y así poder contenerlos un poquito más a los niños y de esta manera también ayudamos a las familias a poder contenerlos y estar con ellos y conversar con ellos y ayudarlos en todo lo que necesiten. Bueno, también concurren a la pileta municipal durante las semanas formamos grupos con distintos horarios y distintas edades y así los niños también pueden disfrutar de la pileta que es un lugar muy lindo para ellos y para toda la familia. También se realiza la parte de vacunación de todos los niños del centro la señora Gladys Nogueira concurre con su equipo y se realizan las vacunas se revisan todas sus libretas y allí podemos completar toda esta parte de vacunación. En esta semana también concurrió la señora Gladys Nogueira con su ayudante y vacunó a todo el personal con la vacuna de la gripe.